Es una mentira como la copa de un pino. Lo que está ocurriendo es que están creciendo precisamente las consecuencias de la reformita del matiz este laboral. Y es que está habiendo una enorme cantidad de contratos fijos discontinuos. Por ejemplo, es que a lo mejor Fijo Discontinuo es una persona que a lo mejor incluso va a trabajar un mes al año. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos hablando de que hay temporeros, a lo mejor no un mes, pero cuatro meses, trabajan cuatro meses al año, y a eso ahora, por esta propaganda que estamos viendo aquí, por esta propaganda que estamos viendo aquí, se les considera trabajadores fijos. Esto es una aberración y es un acto de propaganda terrible. Además de eso, además de eso, como otras tantas veces intento explicar, de esos fijos muchos son en tiempo parcial. Entonces, esos son los datos que importan. Yo ahora mismo no tengo el dato exacto, pero habría que ver de esos fijos cuántos son en tiempo parcial. Porque al final lo que sigue sucediendo es que la cantidad total bruta de horas trabajadas por parte del pueblo español es menor a lo largo del año. Y eso son los datos de verdad. Y lo otro es propaganda. Propaganda, como la que hemos estado viendo, ha salido un aysordo estos días, líder de comisiones obreras, a decirnos que la inflación al final del año, esa inflación interanual que estábamos comentando, que va a ser una cosa muy ligerita, es lo que no quiere decir, no tienen vergüenza. Es que no tienen vergüenza mientras se están llevando cruzadas las subvenciones y mientras la gente está sufriendo. Estamos todos sufriendo. Estamos todos sufriendo porque yo, con cualquier persona que hablo en estos días y estas semanas, me está hablando al final de una u otra forma de su producto fetiche. Su producto fetiche es aquel en el que nota exactamente la cantidad en céntimos o en euro que ha dicho, mira, yo compraba esto la semana pasada a este dinero y esta semana lo estoy comprando a 60 céntimos más, a 70 céntimos más, el saco de patatas...